Se piensa a la vez, salen al mar No dejamos de ser, va de carna, salen al invierno Aislam se va a morir, marinero ya, salen a un mar De campo porque se extintió la época sin viento Que lo retiene a llamar Aislam se va a morir, marinero ya, salen al invierno Como una plaza de estado Vacío, 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 vacío Se piensa en el condensado No es el coche, no es el coche Vacío, vacío Un fantisimo y lleno Miento, piedra y mano Bien al cárcel, un samuel Parece retencia un отдел El mundo despertado, mi sueño brilla y sufrida Y yo voy a llorar los mentes que lloró Y yo voy a ser malo, el nuestro deseo Con el resto de lucidez, el ser invento Revento del sol, revento de la luz Revento de la luz, revento de la luz Revento del dolor, ser invento Revento del sol, revento de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!